Estamos en Arte y Estilo nuevamente haciendo la cobertura de esta gran exposición Sueña y haz realidad tu sueño de la maestra María Guidobro Felicidades maestra Gracias por estar aquí Gracias a ti, platícanos un poco de tu exposición Sueña pero haz realidad tus sueños es algo que inició hace nueve años cuando yo tomé un pincel por primera vez y pensé que a lo mejor algún día ese trabajo tendría la calidad como para que un museo abriera sus puertas nueve años después estoy en un hermoso museo que es arqueológico muy acorde con mi temática y por eso la exposición es así sueña pero haz realidad tus sueños ha sido un quehacer de muchos años que está concentrado en 30 piezas donde estoy presentando 12 por primera vez expuestas en México ya han estado en Estados Unidos, Cuba, otros lugares y cuatro que son completamente inéditas bueno, es un proceso de muchos años estoy presentando dos géneros que manejo uno es realismo mágico y otro es el género abstracto que tiene muy poquito, unos meses que empecé a hacer Muy bien, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra? Pueden venir hasta el primero de agosto el museo está abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media menos los lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!